Quite la tapa del inhalador Agite bien el inhalador por 5 segundos Mantenga el inhalador firmemente colocado Colocando el dedo índice en la parte superior de la lata Y el pulgar en la parte inferior de la boquilla Siéntese derecho o póngase de pie Incline la cabeza ligeramente hacia atrás Exhala lejos del inhalador Coloque el inhalador en la boca Presione el inhalador y comenzar a respirar en al mismo tiempo Tome una respiración lenta y profunda Aguante la respiración durante 10 segundos Exhala lentamente por la boca o la nariz Repita los pasos 2 a 8 después de 30 segundos Si se necesita otra dosis Si usted está usando un medicamento corticosteroide Enjuáguese la boca después de todas las dosis se han completado Así que si usted está usando un medicamento corticosteroide ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.